El Día de las Madres en Barranca Bermeja se vio empañado con el homicidio de un hombre en el barrio Los Corales. El hecho de sangre se presentó hacia las 11 de la noche de este domingo en ese sector de la Comuna 7 del Puerto Petrolero. Varios impactos de arma de fuego alertaron a la comunidad quien dio aviso a las autoridades. Según se ha podido conocer de manera extraoficial, Jorge Tijanca, como fue identificada la persona quien pierde la vida en este suceso, es abordado por hombres quienes le dispararon en repetidas ocasiones. Tijanca habría recibido cuatro impactos de arma de fuego a la altura de la cabeza, muriendo en el lugar de los hechos. Se recibe una información a través de la línea de emergencias 123 de unos disparos en el sector del barrio Los Corales. Inmediatamente es atendido por el cuadrante del sector donde en un caño se encuentra el cuerpo sin vida de una persona de 32 años. Esta persona presenta antecedentes por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto agravado. Asimismo, había pagado una pena en prisión, de la cual había salido en el mes de noviembre de 2019. Unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y la Sijín adelantaron todo el tema de inspección a cadáver, asimismo la recolección de elementos materiales probatorios. Al lugar llegaron las autoridades correspondientes para la inspección técnica del cuerpo que fue trasladado a las instalaciones de medicina legal y quienes adelantan las investigaciones correspondientes para conocer las causas y dar con el paradero los responsables de este hecho de sangre que se presenta en medio del aislamiento preventivo obligatorio y la ley esteca decretada por la Administración Distrital.